El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica cumplió 46 años de existencia y la forma de festejarlo es anunciando que el Gran Telescopio Milimétrico, uno de sus más grandes proyectos impulsado desde hace 20 años, está a punto de consolidarse y será en diciembre cuando se colocará un nuevo anillo. Estamos a punto de hacerlo, los anillos 3, como ustedes ya saben, están instalados, funcionando, el telescopio funcionó a 30 metros, el proyecto original es un telescopio a 50 metros, con 5 anillos, el quinto anillo está totalmente funcionando, puesto, el cuarto anillo tenemos la mitad y nos falta la mitad con los nuevos paneles. Como parte de la celebración se otorgó el doctorado honoris causa al doctor Robert Langer, uno de los investigadores más innovadores en el área de ciencias e ingeniería biomédica, creador del tejido artificial para quemaduras y úlceras diabéticas. Asimismo se le otorgó al doctor Jack Burns, jefe de misión en la NASA y vicepresidente de investigación de la Universidad de Colorado. Sus investigaciones se enfocan a la astronomía extragaláctica. Una medalla conmemorativa y el birrete que lo distingue con el máximo grado académico. En este marco, el Instituto también reconoció a sus trabajadores por sus aportaciones científicas y tecnológicas, además de su gran trayectoria. Con imágenes de Giovanni Palma, Monserrat Navedo, Puebla Noticias.